¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro de Trader College. Estas son las noticias del día miércoles 24 de febrero del 2016. Un desplome importante de la libra esterlina quiebra con claridad la zona de 1.40 en estas horas. Esa es la nota principal del mercado de divisas este miércoles. Una baja que en verdad no obedece demasiado a datos macroeconómicos, sino a la probabilidad de que Reino Unido salga de la Unión Europea. Pero es una posibilidad que en nuestra opinión está muy acotada y que en todo caso se va a definir dentro de varios meses. En junio todavía falta mucho para que se vote por salir o no de la Unión. Con lo cual la libra parece tal vez caer exageradamente en estas horas. Y no hay que olvidar que técnicamente quedó un gap, un hueco de precios en la zona de 1.43. Algo que siempre es cubierto y que no lo ha sido en esta oportunidad. Un gap que dejó en la sesión asiática de este lunes pasado. El euro dólar también a la baja, mínimos de varias semanas. 1.0975 tocó en los últimos minutos. Y se perfila también a la baja la divisa europea. En una sesión europea que presenta bajas en todas las bolsas. Hay nuevos temores. Temores que son renovados por una nueva baja del petróleo. Un petróleo que puede inclusive ir a buscar la zona de 29.40 en las próximas horas. Sin embargo, su peor momento, en nuestra opinión también, parece haber pasado. El quiebre de 35 dólares en la versión, por supuesto, WTI. Podría generar un movimiento mucho más importante de petróleo en dirección alcista. Pero antes también parece que puede ir a buscar justamente la zona de 29.28.50 justamente antes de que esto suceda. Las demás monedas, cada cual atiende su juego. El yen 111.70 también en máximos de varios días. Y buscando su máximo del año por ahora en 110.95. El que llegó unas semanas atrás cuando el Banco de Japón dejó sin cambios el plan de estímulo a la economía vigente. Y con datos para hoy que tal vez no son los más importantes en términos del impacto que tiene sobre el dólar. Pero las ventas de viviendas nuevas pueden generar algún movimiento en la divisa norteamericana. Pero tal vez la nota principal esté en los inventarios semanales del petróleo que se van a conocer como siempre a las 10.30 del este. Y que van a mover al mercado. ¿Por qué? Bueno, el precio del petróleo evidentemente se va a mover. Y hoy día, y ya desde hace unas cuantas semanas, el petróleo está influyendo decisivamente en el ánimo de los inversores. Nos espera una sesión americana muy dinámica con movimientos importantes en los primeros 15 minutos de la sesión. Siempre entre las 9.30 y 9.45 se producen cambios importantes en los precios. Y bueno, a partir de ahí, por supuesto, buscando nuevas oportunidades de negocio. Para Trailer College, Adriana Cuervo.